En el caso de San Alejandro, que el Ejército ya concluyó hace tiempo la demolición y que va a iniciar las obras en octubre, también era un proceso bastante complejo, un hospital grande, en donde la UNAM hizo el proyecto ejecutivo y estamos concluyendo en esa vinculación de la UNAM con la Sedena para iniciar, también en ese caso en octubre en San Alejandro, ese es en el caso de Puebla, el hospital de San Alejandro de Puebla, que se dañó en el sismo del 17 y apenas en el 19 se tomó la decisión de demolerlo, después del sismo no había pasado absolutamente nada.